Música Este MK1 lo hemos visto circulando aquí en las avenidas de San Luis Potosí y se escucha su sistema de escape deportivo muy muy chingón Este Caribe es propiedad de Fernando Contreras que es el dueño del taller Car Fidelity de aquí de San Luis Potosí Música Música Tiene un sistema de car audio super potente esta Chevrolet C10 Me parece que es un modelo 2002 Música 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 Su sistema de car audio es de la marca mexicana War Audio Música 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 Este Jetta de tercera generación A pesar de que tiene un estilo euro Nos asomamos a la cajuela y nos encontramos nada menos y nada más que dos subwoofers De la marca mexicana Sion Estos han de dar un buen bajeo Así que al propietario de este auto además de gustarle el euro también le gusta el base Música 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 Que les parece como luce la cajuela de este Volkswagen Golf R Música Con unos bajitos de la marca Hertz Música Música También aquí se ven sus amplificadores Música 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 Todos los autos de Open Show solamente entraron como exhibición Música Música Y esta marcha viene desde ciudad Valles Y este marcha viene desde ciudad Valles Música Este equipo de car audio Música ¿Qué les parece el sistema de sonido con ese par de subwoofers de la marca mexicana rock series con el que cuenta este volkswagen caribe gt? ¿Qué les parece el sistema de sonido con ese par de subwoofers de la marca mexicana? ¿Qué les parece el sistema de sonido con ese par de subwoofers de la marca mexicana? ¿Qué tal otro trabajo del taller Car Fidelity de la ciudad de San Luis Potosí? De hecho muchos trabajos de este taller llegaron a ocupar la portada de la revista Audiocar una revista que en su momento tuvo un tiraje superior a los 60 mil ejemplares mensuales y en su momento hasta llegaron a ser quincenales del éxito que tuvo esa revista de puros aficionados y aquí nos encontramos los tres vehículos demo de la marca mexicana War Audio ¡Gracias! 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 Y esta es la Hummer que muchos conocen ya a nivel mundial la marca DC18 ha tenido muy buena aceptación yo creo que es una de las marcas que más se ha vendido en los últimos años a nivel mundial ya ahorita está aquí presente en el quinto Gorra Fest de San Luis Potosí ¿Qué les parece el estupendo trabajo que realizaron en la pequeña cajuela de este Volkswagen Cabrio? de tercera generación son un par de bajitos de la marca Image Dynamics con un par de amplificadores de la marca Hertz está simplemente hermoso el trabajo de fabricación que hicieron en la cajuela de este Volkswagen Cabrio de tercera generación ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otro! 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 ¡Eh! ¡Otro! 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 vean qué chingón esta el display de esta cajuela con dos bajitos de la marca DS18 Como le sacaron provecho A la instalación De los tanques y de los compresores Un parcito de subwoofer De la marca En este pasado Y por si fuera poco Le montaron unos rines de ventre Y la dejaron así Así de chaparrito Vean la manera en la que Encontraron la solución para integrar La caja acústica De este subwoofer De la marca DS-18 Está curioso Como si fuera Una tarima de madera Y la adaptaron Aquí en la cajuela Para darle forma A esa caja acústica De este Volkswagen Jetta Bueno y si estamos En San Luis Potosí Tenía que hacer Con un subwoofer De la marca DS-18 Que ese distribuidor Se encuentra instalado Aquí En la ciudad de San Luis Potosí En la ciudad de San Luis Potosí En la ciudad de San Luis Potosí ¡Gracias!